Aquí tenemos al campeón con la bici nueva, al codal, preparado para la rota viola. Ahora vamos. Aquí tenemos al presito equipado. Aquí estamos, el tío ha empezado a andar en bici y lo han fichado ya. Ya lo han fichado por uno de los mejores equipos del panorama nacional. ¿De dónde? Aquí nos encontramos, de la playa, con el videgorri. Vamos a dar una vuelta maja hoy. Está el día muy chulo. Aquí estamos culminando el alto de Bessi. Con el Bessi, con su burra nueva. ¿Qué tío? ¿Qué nivel ya? ¿Qué me riñones? ¿De levantarse? De levantarse, ¿eh? ¿Cómo me te riñones? Mirad, mirad. ¿Estás mirando? ¿Qué tío tiene que dar los periódicos no está? Ahora vamos a ir un momento.